Ay, no puedo parar de amarte, no puedo parar Viviré recordándote tiempos de ayer Que no puedo olvidar No puedo dejar de amarte Es inútil intentar Sé que viviré de mis sueños de ayer No podré jamás olvidar Fuiste tú mi primer amor Y pude sentir todo El cielo que pude soñar Y no podré jamás De olvidarte a ti Y viviré el sueño por ti El resto de mis días Porque sin ti no puedo No puedo parar de amarte No podré jamás De mi vida Fuiste ese mi vida El primer amor Y eso fue un cielo luz, no puede nunca, déjame tu amor. Viviré de sueños, no quiero saber que me has dejado, y viviré soñando. ¡Gracias por ver el video!